¿Qué es la Copa Telmex? ¿Qué es la Copa Telmex? En total alrededor eran de 60 y tantos, entonces esperemos llegar alrededor de los 80. Bueno, pueden visitar el Instituto Municipal del Deporte, ya sea aquí en la unidad Andrés Luna Rodríguez en dirección, o tal vez, o bien, si les queda también cerca la unidad Rosarito, buscando a Jesús Apel Moreno, que es el encargado del administrador de las unidades, pero quien ha llevado pues cada año lo que es la Copa Telmex, ¿no? Ahí en la unidad Rosarito. Tiene el costo de inscripción, son 400 pesos, entonces es algo, entre todo un equipo, pues es mínimo, yo creo que sí es aceptable, y aparte pues que vamos a llevar nosotros todo el proceso, ¿no? Entonces, para que se acerquen y se inscriban los equipos. Obviamente el equipo que pase a la etapa preestatal, ya se les estaría dando su uniforme y lo que necesiten, ¿no? Para acudir a esa otra etapa. Pues invitarlos a todos los equipos, no hay equipo chico, no se debe de menospreciar ningún equipo, y cualquier equipo que esté interesado de llegar a inscribirse, cualquiera que se inscribe, puede ser aspirante a, ¿por qué no?, a tener un sueño, ¿no? Que es la Copa Telmex Estatal, y por qué no hasta la Nacional. Sí, la logística la vamos a llevar a parte de todo el instituto, ¿no?, lógico. Y a partir del día 28 empezamos las inscripciones, terminamos el día 5 de agosto, el mismo día 5 de agosto que se termina es la junta previa, para iniciar el día 7 de agosto los partidos, los encuentros, para disputarse en la categoría juvenil se van a disputar dos plazas para el preestatal, en la varonil otras dos plazas, y en la femenil una plaza. Y apuesto que las otras dos plazas en cada categoría se van a disputar en el torneo de barrios. Al terminar el torneo de barrios, tenemos hasta el, creo, 15 de agosto, de octubre, perdón, hasta el 15 de octubre para presentar nosotros nuestro finalista, que nos va a representar, no sabemos la C, que nos va a representar a Rosarito en cada una de las categorías. Tenemos, tenemos una, la convocatoria, si se puede enseñar aquí, la convocatoria municipal, viene la convocatoria nacional, y enseguida de eso tenemos la hoja de inscripción, que consta de llevar una fotografía con sus datos y copia de credencial de lector, en caso de que no tengan credencial de lector, es copia del acta de nacimiento y una identificación oficial, ya sea de escuela o certificado médico, digo certificado de escuela también. Ningún equipo, esta copa se distingue porque son, es totalmente amateur, totalmente. No pueden participar profesionales que hayan estado registrados desde sub-15, sub-17, sub-20, segunda, tercera división, primera división. Aunque no hayan participado, aunque no hayan participado en ningún juego, en ningún encuentro profesional, con el solo hecho de estar registrados, ya no les es permitido jugar en esta instancia. Introvisión, conectando ideas.